Buenos días. Ante el primer caso de coronavirus registrado esta mañana y confirmado por el Gobierno de la República, la Coordinación Municipal de Protección Civil de Quirétaro emite las siguientes recomendaciones. Primero que nada y de acuerdo a lo que establece la Organización Mundial de la Salud, es importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o en su caso con alcohol en gel o desinfectante. Por otro lado, alto cero estornudar, cúbrete con la parte interior del codo o con un pañuelo desechable y enseguida descartarlo y lavar tus manos inmediatamente. Ante cualquier síntoma como fiebre, tos, malestar general del cuerpo, acude inmediatamente al médico para que puedan determinar si estás o no con los síntomas del mismo coronavirus. Por otro lado, evitar los lugares cerrados y concurridos, así como el contacto directo con personas que presenten este tipo de síntomas. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud también emite las recomendaciones de evitar el consumo de productos animales crudos o poco cocidos. Es importante que tomemos conciencia para evitar la propagación del virus. Más adelante y en las próximas horas estaremos emitiendo más información y es de vital importancia que atiendas única y exclusivamente la información que se genera a través de cuentas oficiales. Muchísimas gracias por tu atención y quedamos al pendiente.